¡Hey! Pues es que genta, aquí en el canal estamos en Kongers Bad Fury Day, en nuestro cuarto capítulo. Y bueno, siento que el anterior capítulo tuviese tantos fallos y me llamaron por Skype, me pasó un montón de cosas y me compró los juegos. Así que, bueno, de todas maneras, estuve investigando y ya sé cómo pasármelo de la puta flortentite. Así que, bueno, a ver. Ya hicimos esta conversación, así que me voy a saltar para la ligerada. Y bueno, antes de empezar, un solo ojo para Dan de puerta al sótano. Y para Unis, que es streamer, es decir, a él lo voy a encontrar más rápido en algunos de sus streams. Que, bueno, estuvo haciendo Gravity Rush y se lo ha pasado, GTA V y Mario Maker. Vale, está, son juegos que están muy bien y me gustan, por lo menos. Y además es muy buena gente, que es una cosa que siempre llamo. Vale, ahora, ¿dónde habrá más? Pues para aquí había otra. Que, es que sé dónde están ya todas, pero no sé cómo llevar las últimas. Pero bueno, es que hay otras. Que para eso hay que girar la cámara. O ponerte de un sitio a otro y las ves. Que para eso hay que girar la cámara. ¿Vale? ¿Está ahí? A ver ¿Está ahí? Vale, pues, ¿está ahí? ¿Vale? ¿Vale? Bien, vamos, vamos, aquí, vamos, aquí, vamos, vamos... ¡Muy bien! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ... ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¿Por qué? Bien... Ya van 3... Hay otro grupo de abejas encima del granero. ¡Oh, sí! ¡Donamente se está en un gran grupo de abejas encima del granero! ¡Pero! ¡Suscríbete! bien, ya lo que se ha hecho aquí tenéis esto bien ya voy a enseñar un pechote mirad es raro, me está fallando la cámara sí me está fallando la cámara que raro sí falla la cámara no lo sé, se vería pero me está me quisiera ir o no no voy a pasar por ninguna puerta tened cuidado porque si no se vuelve a poner como estaba cuidado con su salto venga, ahí salto alto vale, venid por aquí os pegáis todo lo que podáis ir hasta aquí más o menos y os subís aquí y aquí están las escaleras se subió por aquí, ¿no? ahí bien pues sí chicos, yo cagándolas todo un capítulo para nada es lo que tiene ser un noob bueno, ya sabéis que esta es la peor parte del juego para mí la derecha ahora lo va, vale bien... vamos 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 salir bien ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Esta es la forma! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Esta es el último grupo de abejas cosquillera! ¡Estoy bien! ¡Esta es la forma! ¡Bien! 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 Hecho. Ahí te vas, ella es tuya. ¡No, no! ¡Me accedí a mi hermano! ¡Me desea la tuya! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Dios, chico! Me siento como un nuevo hombre. ¡Y así lo hago! Conker, honey, ¿sí que vas a ir a un balón? ¿Un balón? ¡Ok! Ahora, esto es lo que llamo un Plataformas. ¡Hey! ¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal? ¡Hey! ¡Over here! ¡¿Ok?! ¡Ah, vale, espera! ¡¿Ok?! ¿Habrá que salta cuánto? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Quién me atrae?! ¡¿Quién me atrae?! ¡A mí me atrae! ¡Iso ahí se puede llegar con ella! Es que, ella está aquí para esto. ¡Niñame aquí! ¡Niñame aquí! ¡Casi! ¡Joder, macho! Dios, es difícil ¡Ey, que esta sonra! ¡Alguien helps me! ¡Hey, que este estilo! ¡Adiós! ¡Alguien helps me! Bueno, ya esta, al final es que habia que saltar una vez y cuando vuelves a caer en ella te vas a saltar y vas para arriba, ya. Bueno dice tu cuáreme, mierderos, cheater, no se. Encerrado, jetpacks and buttlers, here we come. Jetpacks and buttlers, here we come. Vale, ya hicimos eso, entonces que hay, a ver, abrimos esto. Bien, decimos a el fardo ese que era en plan terminator que me costo la puta vida. Eh, eh, que mas? Se supone que podriamos abrir, bueno, deberiamos poder abrir la otra puerta. Es decir, esta que hay aquí en el medio. Pero nada, si que vamos a ir a la parte de arriba, a ver si ir ando por la derecha o la izquierda. Si, a ver. Si, a ver. Vamos a ir. Aquí, al fondo. Si os fijáis, hay dos escaleras. Eh, bueno. Vamos a ir a la derecha. Aquí desde... Ah, arriba en todo, a ver. A ver. A ver. A ver si hay un pulsador o algo. No se. Ah, no, mira, es que era que estabamos viendo a lo mejor a la de ahí, no? No, no, no. Si... Tiene que dar pinta. Ah, no. Ostea no, muerto. No. Ni desde desde donde contará, Blink? Como me he quitado lo de... el girasol. Mato a alguien. No puede de ahí. No voy a dar estar si pone que no fue de ahí. aquí en todo área lo tenemos todo, si, vale, una chapota, pues esa puerta no se puede abrir aun asi que me voy a ir a otra zona, a ver, vale, el que vino este, y ahora estaba este que decía que olía como a mierda, dice que peste, necesitaría una mascara de gas, vale, podemos entrar, que asco de verdad, me está dando ya repelición, mejor que se deprisa, que estas mirando, que estas mirando, que estas mirando, nada señor, bien, creo que puedo escucharle, Eureka, Eureka, lo encontre, Eureka, oh mi señor, no sabes que, creo que he encontrado el problema, tenemos aquí, la mesa, si analizas la mesa, como he dicho, más particularmente, verás que hay una caja, y no estamos hablando de ninguna caja aquí, es una caja, ahora, la leche va aquí, lo que pasa es que tenemos la fulcrum aquí, la leche aquí, la este problema, no es buena, la leche se cae porque hay una caja, si, eso es lo que es el problema, una caja, dice que la mesa esta coja, que la estaba comprando, y es eso, que esta coja, que ve el vaso, tiene leche, se cae porque esta coja, dices, ah, y cual es la solución, bueno, es complicado, bueno, es complicado, he probado muchas cosas, he probado elefantes, plantas, muchas cosas, pero, una cosa, pero solo hay una cosa, y estoy seguro de que va atrás, y estoy seguro de que va atrás, y es, una, una, una ardilla, una ardilla roja, una ardilla roja, si, si, muy simple, le quitamos la ardilla, le quitamos la ardilla, la ponemos ahi, y, y tu, la leche no se caerá, señor, dice, encontrame una, ardilla roja, hacemos si, mi, mi señor, mi señor, mi señor, mi señor, bueno, a ver, que hace, que hace, ah, 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 No te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Y te voy a hacer nada. Y puedes hacer lo que le guste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te voy! Le dice, oh, hey, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? Dice, eh, es que huele mal. Y dice, somos putos escarabajos peloteros. Hay mierda por todos lados. Hacemos bolas de mierda. ¿Qué quieres que hagamos? Para... Si, para darle. Por ahí dice que vayas ahí, y... Que hagas una bola de mierda y que hagas lo que te... De la gana, básicamente. Si, aquí hay dinero a coger. ¡Hostia! Están combinando la motocera con pedos. ¡Es magnífico! Bien. Ah, bueno... Ah Que asco, que es mierda es un rio de mierda Que puto reperlucos me esta ando ¡¡¡Aaah! ¡¡¡Conja!! ¡Konja! ¡Suprita! ¡Ve! ¡Quién me enviara! ¡Hey! No, puedo ir al siguiente día. No, 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 no. Ya vale. Pero agarrate, huevon de mierda, pues no, venga. Hostia, creo que lo he visto, estaba ahí, ¿no? Hostia está ahí, pero no puedo llegar normal, ¿no? En plan, no, ufff, a tener mucha altura. Y no, por aquí no hay nada en plan escalable, ¿no? Así que tenemos que hacer otra cosa por un segundo. Uy, venga. ¿Qué es yo? Se da un poquito por culo dinero. Necesitaba hacer otras cosas. Déjame, deja... Eh, pero... ¿Qué? Lo ha cogido y se ha hecho daño. No, no lo vi yo. Eso es muy raro. Vamos, conca. 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 Vale, tenemos que ir a una esquina, a ver, corre, conca Una salida, a ver Uhhh, el torete Se va a parecer que no hay mierda Hola, perdona, hola, sí, tú Un tío amable, amistoso Me estoy buscando algo de mierda Me he buscado algo de mierda, ¿sabes si...? Diga, rojo, rojo No me gusta el rojo Odio el rojo Vete Bueno, dice, la verdad, rojo por aquí igual Qué coño que haces Veo Me veo... No, no se puede hacer nada a este. Vamos a curarnos, a ver si por aquí hay algo. Si algo que sea... ...sensitivo al contexto. Si algo se podrá hacer seguro. Vamos a volver a hacer, no se preocupe. Bueno, no hemos venido. Está la plataforma esta. Pero aquí no hay nada. No hay nada. Que raro. No se, si le tiene que dar algo de aquí. A ver. Ah, no lo dejo saltar, que pena. Me voy... ¡Muy bien! ¡Ah! 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 Bueno, no un poco. Pero... Seguro que se puede hacer algo, porque si no, no, no habrían puesto una interacción. ¡Ah! Si, es que hay para que salga algo, creo que eso lo que es, pero... A ver, salta, vamos a saltar, venga. A ver, por aquí hay un camino, ¿no? Vamos a probar. Un camino por el que cae mierda, básicamente. No, 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 no. Se mola ahora. Ha empezado a salir el zumo. Y llegamos a eso. Bien. A ver que tiene que beber eso. Ah, ese hará que se cague para sentir Screaming Squits. Creo que lo tengo. Vale, como ya hemos abierto esto, estamos curados, ¿no? Bien. Y parece que no había nada. No, no, hay un asco. Vale, tenemos zumo, un toro y una diana. ¡Ole! ¡Oh, usted lo tiene y todo! ¡Vamos, toro! ¡Toro! ¡Ah, una vaca! ¡Ah, una vaca! ¡Eso será otro! Parece que necesita un poco más de control de manos. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Eso es de nuevo! ¡Oh! ¡Eso es de nuevo! ¡Eso es de nuevo! ¡No, no! ¡Ups! ¡Eso es de nuevo! ¡Un pequeño gran pato! ¡Un pequeño pato de poquete! ¡No! ¡Hola! Creo que hay alguien por ahí de alguna vez. Vale, creo que sé más o menos cómo va, vamos a curarnos un poquillo Bueno, que sea así me vale ¡Olé! 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 ¡En verdad está huevo! ¡Liga a ver que lo toreas! Tienes que dirigirlo y no veas, hijo de puta ¡Ey! ¡Pero se lo he dado! Bueno, lo tengo, venga ¿Eso no hay que...? A ver ¡Paro por tu puta vida! Venga, sube No cuenta, ¿en serio? No cuenta, de verdad ¡Ay, venga! ¡Vale! 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 Vale, ahora es de aquí Estará recta hacia nosotros ¡Sí! ¡Para traigo! ¡No! ¡Vale, rey! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale, rey! ¡Vale! ¿Qué? Bueno, otra vez a curarnos Voy a intentar ponerme ya con la vida completa y así vamos a tardar mucho menos Entendamos ya, llevaremos veinte y pico minutos Venga, rápido, quiero terminar aunque sea eso Nos darán una bola de mierda por lo que han dicho Ya, pico ¿Tú ves? ¡Oh! ¡Oh! Perdón Mira Voy a intentar llevar siempre el agua Ya ¡Oh! 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 No tiene sentido He perdido mi apetito Ahora voy a ir a beber un poco ¿Qué haces? Siempre da apetito Voy a beber ¡Oh! 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 ¡Ah! Oh, I said this is fire from dignified. Oh, I hope maybeiSanolive don't see that there'll never be the end. Oh, oh! That's a little... Oh, hey, some... Oh, that's... Oh, I'll just stay here for a while just in case you ever know. Looks like he is just about ready to go. Well, we'll have to get rid of our flacons. Vale, ya tenemos que volver a hacer que pulse, así que venga ahí. Y sale otra. Ya sabéis, se nos abre el burladero este. Un Bugatti no corre tanto, yo solo lo digo. Vamos a ver. Venga, que tal. Buena deboa. Me ha dado, pero me quedará la dignidad. Hostia, no, no, se va a estar ahí al otro lado, no, no. Venga, venga. Que untudad. Pero no diría por qué hacerte daño. Piensa que él puede planear. Es decir, se va a dar las vueltas con la cola y no le pasaría nada, pues. Nada, a ver, a ver. Ya, Toru. Toru. Bueno, venga, aquí. Perfecto. No. 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 No debería. Bueno, venga. Siguiente intento. No. 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 ahora intenta aguantar todo lo que votais hasta que la vaca beba acabe ahi se ha vuelto a poner vale vale te vas a caer cuidado no venga no vayas para el agua no falla falla no bien me falta la otra ah no ya no eran solo dos entonces mejor es decir ya hay un monton de mierda fuera a costa pero esto sigue cerrado es decir hay no va a haber mas vacas ok si el toro nos ha matado lo que no entonces tiene un tercer pulsador puede si nada por problema hacer bailecito no a ver yo realmente tengo que venir por aqui voy a liar de ahi aqui no me estoy campeon el no tío no pues nada vamos a perder un poquito de tiempo en curarme porque vamos muy bien a ver nada con cinco vamos que van vamos a abrir una a ver no hay ¡Aquí está! si, porque no... 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 bien no va... ahí, ahí, control no va... va a beber? no va a beber ¡Que no coma! venga, venga, bien... no, para otro lado, bien no, 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 no... no, y me va a tirar ole lo que hay ¡Oh! Toma, Dela, yo creo que ya... Esa era la ultima vaca, si, pues la tiramos Estoy un poco gordo, va a decir bastardos Dije, vaya que se ha ido de la mierda, tambien lo tendre que hacer, su la y tuve Joder, que me da miedo, aaaah Que puto asco Ay que re peluco Vale A ver Confides, pillo Confides, pillo Yeah, hey, I feel a lot more confident Need these anymore? Como decirlo? And if I am a lot more confident, then I should be able to swim under water now How do I do that? Let's see Bueno, a ver si te has confiado Era espacio de confianza A ver si te has confiado Press B Y eso es el sumergimiento Puse a mi y me sumergiré Sam, una vez que estoy en el agua, hold down B, para hacerme subir Y si quieres subir, suelta a la B Pinta el control en la dirección que quieres ir Es decir, con esta dirección manejamos a Conker y a ver... Que puto asco Um... ¿Estás seguro de que lo has entendido? Si, lo has pillado Que puto asco Llegamos Pues yo no lo vamos a dejar aquí En un buen punto, no? Si, bueno, si os ha gustado este video, podéis dejar un like Si se ve a alguien a quien le pueda gustar Pasárselo, si se ve a alguien a quien le pueda interesar O ayudar si se esta pasando el juego Pasárselo Y si habría que ver una de mis videos Suscríbete Subo... Más cosas Y bueno, nos vemos en este video Hasta ahora